Estudios demuestran que más de la mitad de los australianos no tienen un testamento, y muchos creen que no son lo suficientemente ricos o mayores como para tener uno. Pero los expertos dicen que nunca se es demasiado joven para tener un testamento. Es simple, puedes reaccionar tu voluntad y deberías verlo cada unos años. No queremos hablar de nuestra muerte, no queremos admitir que vamos a morir, no queremos tener que cuidar de esas cosas. Pero es la única cosa que está seguro en la vida, es que todos vamos a morir. Y el más que nos cuidemos, el más que pensamos sobre las implicaciones de eso y el impacto que va a tener en las personas que nos amamos, el mejor será que nos va a ser. Tus pertenencias pueden incluir cosas no físicas. Si alguien muere sin un testamento, muere intestado. Y las leyes del Estado o del territorio deciden cómo se distribuyen las posesiones entre los familiares. Este arreglo tal vez no coincida con lo que la persona hubiera querido. También es importante tener una tutela para los menores, especialmente si eres inmigrante. Si hay niños y son los que tienen una edición de 18 años de edición, es importante que tener garantias. Si ambos padres fueron a pasar, o si los padres sean a pasos, o si los padres eran a pasos, no es up a la juzgada a decidir quién es algo que sea. Puedes ver los niños que puedan ver los filhos. Y no es la persona que sea el que sea que sea que sea el que sea. Puedes obtener ayuda legal para escribir un testamento o usar un kit de testamento. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. También es buena idea decirle a la familia cómo has hecho el testamento para evitar un conflicto más tarde. Gracias.